Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot. Por la salud. Por los matrimonios. 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 Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Jesús se dirige a los afligidos y agobiados. Son dos sufrimientos humanos que abajan a las personas como si llevaran pesadas cargas. Jesús hace liviano el equipaje de la vida con el amor y lo cambia por su yugo liviano, que curiosamente es la libertad y la responsabilidad de los actos. Jesús invita a ser como Él, paciente y humilde de corazón. Dos virtudes para no sumar amargura a la vida, sino para confiar en Dios con firmeza y ser optimistas. Iniciemos nuestra eucaristía cantando. El rocío de la mañana me habla de mi Dios. El rumor que viene con la brisa me habla de mi Dios. El pájaro que canta y canta me habla de mi Dios. Y canta una canción, mi vida, la canción que hice para Dios. Las lágrimas del hombre triste me hablan de mi Dios. La alegría que en el mundo existe me habla de mi Dios. La esperanza de una vida nueva me habla de mi Dios. Y mi amor es brote que renueva la canción que hice para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que está en camino y viene para salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos en este camino de preparación, tiempo de adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación profunda desde nuestro corazón para poder recibir a nuestro Salvador. Dios que se encarna en nuestra historia, Dios que entra en nuestra vida, para que nosotros respondamos con prontitud a esa gracia que el Señor nos regala. Preparemos nuestro pesebre que es el mismo corazón y dejemos que el Señor nazca en nuestra sociedad. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. oré, por yahu bereco, nyan de llara, oré, por yahu bereco, nyan de llara, oré, por yahu bereco, nyan de llara. Oré, por yajú, vereco, Jesucristo. Oré, por yajú, vereco, ñan de yara. Oré, por yajú, vereco, ñan de yara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. No permitas, Padre Todopoderoso, que quienes esperamos la llegada consoladora de nuestro Salvador, desfallezcamos en la tarea que Tú nos has encomendado de prepararnos a su venida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías Dice el Santo ¿A quién me van a asemejar para que yo me iguale a él? Levanten los ojos a lo alto y miren. ¿Quién creó todos estos astros? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre. Su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. ¿Por qué dices Jacob y lo repites tú, Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios. ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. No se fatiga ni se agota. Su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Despliegan alas como las águilas. Corren y no se agotan. Avanzan y no se fatigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice alma mía y nunca olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro. Te corona de amor y de ternura. Bendice alma mía al Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. Lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados. Ni nos paga conforme a nuestras culpas. Bendice alma mía al Señor. Aleluya, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día estamos siempre haciendo este camino de preparación hacia la Navidad. Estamos caminando y estamos pidiendo al Señor esa gracia que necesitamos ya en esta segunda semana, ¿verdad? De nuestro tiempo de Adviento. La primera lectura, como siempre, escuchamos del profeta Isaías. Y se nos presenta aquí en esta profecía diciéndonos quién es verdaderamente Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece, Él como persona, verdad, que se nos ofrece a nosotros, a la humanidad? Y así como nosotros también escuchamos y cómo le respondemos a Él, ¿verdad? El profeta nos dice cómo son también los que confían en Él. Quién es Dios por una parte, pero por otra parte, quiénes somos nosotros que confiamos en Él. Antes que nada, a Dios se le presenta como el Creador. Pero no miremos simplemente a un Dios que crea las cosas externas, ¿verdad? Como un Creador. Bueno, porque eso también tenían otras religiones, hablando de un Dios Creador. Pero aquí hay algo más, ¿verdad? del Creador, sino que también de un Dios que nos conoce. Y esta es una de las características esenciales que nosotros encontramos en la Biblia. Y esta es la característica fundamental también para nosotros en este seguimiento del Señor. Upeareñan de Endicatuía llevalaya k'yye, entre comillas, peñan de Yaragüe. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que camina con nosotros. Es un Dios que está cercano a nosotros. Como les dije hace rato, otros dioses, otras religiones, han tenido y han definido siempre a sus dioses como alguien que los crea, pero que después los abandona, los deja. En todo caso, los otros dioses construyen su templo, ellos mismos, ¿verdad? Los dioses. Entonces, luego entran en su templo y se quedan a esperar que su creación venga a alabarle, a agradecerle. Pero hasta ahí nomás. No hay una intervención o una relación de Dios en la historia de esos pueblos. Sin embargo, el Dios de la Biblia es un Dios que cuando ve que el hombre cae en el pecado, cuando entra en una situación de pecado, le ofrece su mano, le ofrece todo y comienza a caminar. Fíjense que toda la Biblia está descrita de esta manera. Si ustedes miran primero el Génesis, ya la relación que existe de un Dios que camina, el Jalaj, como decimos siempre nosotros, ¿verdad? Un Dios que acompaña, un Dios que habla, un Dios que se preocupa de que el hombre pueda volver a él y de que el hombre pueda realizarse. Pero el hombre tiene que hacer su camino haciendo su discernimiento, porque arecopaitema ni goleña, camen, y arecopaitema ni goleña, los elementos necesarios para ser felices. Entonces, Dios nos acompaña, está a nuestro lado, dándonos la fuerza necesaria para que nosotros hagamos el camino. Es por eso entonces que nos está hablando, ¿verdad?, de un Dios que acompaña al hombre que tiene la inteligencia, la libertad, la voluntad y esa capacidad de amar, que son los cuatro elementos fundamentales que Dios nos ha regalado para que nosotros mismos nos podamos realizar. Y por eso entonces es un Dios que por una parte crea, nos da todo, pero sobre todo que nos acompaña. Y es eso lo que el profeta Isaías hoy nos está recordando. Sino que miremos, reconozcamos, démonos cuenta, ¿verdad?, de estas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Ahora, estas personas que se dan cuenta, quienes esperan en el Señor, tienen algunas características y estas son las características que nosotros tenemos que pedir al Señor, porque dice luego, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Queridos hermanos, qué lindo que es esto entonces tener en consideración, ¿verdad? Entonces, tienen fuerza, quiere decir que somos optimistas, miramos hacia adelante. Dicatuila ñanecang, delante Dicatuila, cualquier huiroreía lleva ñanemotinde. O si no, comenzamos a deprimirnos. ¿Por qué? Y porque no le tenemos en síntesis, ¿verdad?, a ese Dios en el corazón, en la vida, que es el que nos tiene que dar la fuerza necesaria, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ser optimistas y, sobre todo, volar alto, queridos hermanos. Volar alto en este sentido quiere decir tener ideales sobre los valores, sobre los principios, las cosas lindas que Dios nos ha dado. Y eso significa volar arriba, desde arriba mirar, porque sabemos que Dios nos ha regalado todo. Y, sobre todo, esto significa que tenemos una meta que tenemos que conquistar. Queridos hermanos, que en esta Eucaristía del día de hoy, tengamos esta fuerza, esta fuerza necesaria de parte de cada uno de nosotros, que va reflexionando y que se da cuenta que tiene todas las cualidades, y apuntemos hacia estas metas, hacia estos objetivos, que es nuestra propia felicidad. Y a eso nosotros le llamamos santidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento todas nuestras intenciones. A cada petición respondemos, ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Para que esperando con gozo la venida de Jesucristo, la iglesia no desfallezca en el anuncio vivo y comprometido del Evangelio, oremos al Señor. Ven pronto, Señor. Para que el Papa, los obispos y demás pastores de la iglesia, manifestando el rostro, todo misericordioso de Dios, ayuden a los cristianos, sus hermanos, a llevar con alegría las exigencias de su vocación al servicio del reino, oremos al Señor. Ven pronto, Señor. Para que los países que están en guerra o sufren la explotación, la injusticia, el subdesarrollo y la esclavitud por causa de la ambición de unos pocos, reciban la buena noticia del reino que está cerca, y ésta les ayude a no cansarse de esperar y de trabajar por la justicia, la paz y la concordia, oremos al Señor. Ven pronto, Señor. Para que los que están cansados, enfermos, atribulados, y los que viven sin ilusión, reciban en sus vidas a Jesús, que se les manifiesta por la cercanía y solidaridad de los cristianos, oremos. Ven pronto, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público, y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un día de pudas, el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde del vino mejor, las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer, y mi esfuerzo un pedazo de paz. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas me vengo a poner, tú ya pones, Señor, lo demás. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su venida gloriosa unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo... ¡Santo Señor, Dios del Universo! ¡Santo Señor, Dios del Universo! ¡Santo Señor, Dios del Universo! ¡Porque santo es! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Santo Señor, Dios del Universo! ¡Porque santo es! Bendito es, bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene en nombre de Dios. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, porque santo es. Te glorificamos Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíe su Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda de Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos, crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé. Con los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo bien. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir ahora la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor es el poder y la gloria por siempre, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso Somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Yo soy la luz del mundo No hay tinieblas junto a mí Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe Yo soy el padre y con ustedes me quedé Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy Yo quiero un solo rebaño, soy para todos salvador Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Yo soy la vida verdadera, mi Padre Dios el viñador Produzca un fruto abundante, permaneciendo en mi amor Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Oración final Amén Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz Demos gracias al Señor Nos consagramos a nuestra Madre Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Hoy quiero cantarte Señora de los Ángeles Reina soberana, Madre celestial Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura te reza su cantar Luz de la mañana, María, templo y cuna Mar de toda gracia, fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta, rosas sin espinas Yo te doy mi vida, soy tu trovador Salve surco abierto donde Dios se siembra Te eligió por Madre Cristo el Redentor Salve esclava y reina, Virgen Nazarena Casa, paz y abrazo para el pecador Luz de la mañana, María, templo y cuna Mar de toda gracia, fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta, rosas sin espinas Yo te doy mi vida, soy tu trovador Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco, es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario Cuando hacemos nuestro camino hacia Dios Tenemos que hacerlo de una manera profunda De oración, de encuentro con Dios Del canto de alabanza y de júbilo Porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando Chismentando, comentando Cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental De lo que significa una verdadera peregrinación Este año no puedo peregrinar Pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios Y también a Nuestra Señora María Pero tenemos que saber que en primer lugar Nosotros anteponemos con Dios a la propia vida Nosotros en este momento estamos pasando En un momento histórico tan difícil Porque no podemos acercarnos para compartir O para vivir juntos momentos de encuentro Por la pandemia que sufrimos Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás No pensar simplemente en mí mismo Tengo que pensar en mi prójimo Es decir, como Dios quiere que seamos siempre Ama a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Y para cuidarte entonces Te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia Todo lo que también hoy la misma iglesia nos está pidiendo Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias Vivir y vivenciar nuestra fiesta de CACUP Juntos como familia Soy el padre Víctor Luis Les espero a todos en las redes Facebook, Youtube e Instagram ¡Nos vemos! En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estamos siguiendo con este bloque de Ñande Yarañee en que compartimos experiencias religiosas, eclesiales tan hermosas dentro de nuestro país Nos estamos encontrando con el nacimiento, verdad, de lo que fueron las primeras villas salesianas Tanto en la parte de Limpio, verdad, como en Capiatá también estábamos hablando Entonces en uno de los primeros pobladores, pero no solamente pobladores, sino que vos era uno de los primeros que comenzó incluso a acompañar, verdad, apoyar como seminarista Bueno, entonces, ¿cómo era un poco también el aspecto religioso? Y el aspecto religioso fue para, creo que para mí, para todo el equipo, para la gente de los pobladores de las villas hoy El aspecto fundamental, aglutinante se dice hoy, verdad, el que une Y en Demopeteía, y nosotros, bueno, y justamente porque esto viene de una congregación salesiana, de miembros sacerdotes Que con este corazón tan grande, hace un bien para gente de escasos recursos Desde la iglesia, desde la iglesia Y entonces, toda la actividad, digamos, el fortalecimiento de cada comunidad, de cada villa La fuerza se ganaba a través de la liturgia, a través de la Santa Misa Ese era obligatorio para todos Todos tenían que dejar y dejaban sus labores de la casa y los domingos Y ahí, el país, ya sea San Ardini, o ya sea Rubio, o Paicleva, o Quinalia Centraba su homilía sobre la marcha de la comunidad Haciendo hincapié, animando A pesar de las dificultades, de las limitaciones, de los problemas Animando a la comunidad a seguir trabajando con fe, con esperanza Que es posible formar una comunidad cristiana solidaria en Cristo Ese fue el sostén de la comunidad Y el apoyo muy fuerte que hemos recibido fue de Monseñor Rolón Él estuvo en todas las villas apoyando el trabajo Cuando se hizo en Don Bosco, por ejemplo, la unión de Don Bosco Con una comunidad tradicional a través de un puente Estuvo Monseñor Rolón en la inauguración ¿Del puente? Del puente Cuando se estaba así El principal problema en Don Bosco fue la falta de agua Don Bosco está en un lugar alto Entiendo Y el pozo eran los pozos construidos con mano, manual Posero Con posero, con las palas Claro Y teníamos pozos de 20, 25 metros Y había mucha población Y había preferencia para darle vivienda a la gente A la señora o a las parejas que tenían muchos hijos Había preferencia Claro Parejas jóvenes que tenían muchos hijos Porque lógicamente es diferente que una pareja que tenga un hijo La situación de una pareja que tenga 4 o 5 hijos Claro En ese caso preferíamos Porque las casas algunos no llegaban a poblar Había exigencia de un plazo límite Hasta ahí tenían que ya estar No había luz eléctrica No había camino No había transporte O sea, era pobre, pésimo, escaso Una sola empresa Juan, ¿eh? ¿Qué es lo que ya falta para? Nada falta para En línea 23, 34 Ahí en la villa Pasando, cruzando por ahí Lombardía también Era colectivo interno En aquel tiempo no había Claro Entonces Y la gente de la ciudad Que está acostumbrado Con luz eléctrica Y con Por más que sea A pesar de que estaba en la chacarita O ahí tenía luz Le habrá costado Le habrá costado Siempre nos recordamos De una señora Ya fallecida Hoy Ella era una pareja Ya era mayor Y que le exigíamos ya Porque también después la gente En las reuniones Después de la misa Que teníamos Con todos los pobladores La gente reclamaba Y yo O sea, ayú O sea, ayú O sea, ayú Aba, ayú A ver ese precario Pero una pepeña Fulana Fulana Ola Domingo La misa Y yo O sea, ayú O sea, ayú No asistir y la joga Esa era la palabra No asistir y Entonces A nosotros también Nos presionaban ellos Y entonces La señora Me acuerdo que decía Amba, ayú Que se ayuta Porque ya Navidad Pues está Amba, ayú Que se ayude Porque tenía que No había La luz Poner el arbolito Exacto También con la luz Esta que se prende Y se apaga Entonces Eso le preocupaba A la señora No tanto La exigencia Que nosotros Le damos De que tenía Que ya Ocupar Y por qué Era esa exigencia Y por qué Nos dábamos cuenta Nosotros ya De que si No vivía allí La comunidad No se estaba Fortaleciendo Se tenía que Integrar Para integrar Primero la integración Con su vecino Y vecina Y segundo Para entender La marcha De la comunidad Porque la comunidad Tenía que O sea, se estaba Gestando Genioína De cero De nada Es como una semillita Que está germinando Así era la comunidad Y ahora Y esas familias Venían verdaderamente De lugares Totalmente diversos Sí Sí O sea, no se conocía Normalmente la gente Algunos sí Muy pocos Muy pocos Muy pocos Lo que se conocían Era generalmente Parientes Sí Que se Se hablaban Y se decían Eyuna Abey Eyuna Abey Se hay memes Abey Baratos Y por más que sea Ya viajaban A la colectiva Pero eyuna Abey Y entonces Parientes que se Se animaban Se llamaban Y se animaban Uno con el otro Pero no Eran todos Y después Eran personas extrañas Claro Casi todos No sé si podemos Si al 100% Pero el 95% De extracción Campesina Eran los pobladores Allí Pero que ya estaban Viviendo en la capital En la ciudad En la periurbana En la periferia Exactamente Y muy poco Gente que nacieron Acá Ya en la ciudad En la periferia Sí, muy poca Eran la mayoría De extracción campesina Que estaban acá Y entonces Que no tenían Posibilidad de tener Una vivienda Un lugar seguro Un techo seguro No tenían Entonces con ese tipo De personas Ahora Había personas Que se resistían Nosotros teníamos Un reglamento Y después Ellos tenían Que firmar Tenían que firmar Como un Era un contrato Donde decía Que al cabo De 10 años Va a acceder Al título De propiedad Ah, entiendo Y ahí también Estaba anexado El reglamento Interno ¿Y cómo Cómo estaba Ese Esa promesa Del título De propiedad Que ustedes Le iban a dar Vos en ese momento Eras todavía Seminarista No, todavía Seminarista Por eso Amar Esa andela De Prometejo Fuera Ya estaba Dicho En base A la experiencia De Capiata Donde Fueron algunos Y Y enseguida Volvieron a vender Ah Entonces en base A esa experiencia Se decidió Que No darle ¿Cuál es el título Todavía? Porque había Y eso Eso estaba A nombre de quién En ese momento De la familia Sanardini De la familia Sanardini todavía Todavía Sí Todavía Pero Después ellos O sea La familia Sanardini Transfirió a la sociedad Seleccional del Paraguay Al cabo de unos años Sí Pero ellos siempre Nos dijeron Y nosotros también A la gente Le decíamos que Tienen que estar Primeramente 10 años allí Y ahí Recién van a poder Tener el título De propiedad Porque Se supone Que al cabo De 10 años Ya Muy poca familia Va a vender Ya va a estar Arraigado Los hijos También ya se van A adaptar al lugar Ya va a estar Formado una comunidad Integrado ¿No es cierto? Claro Entonces Ese fue el Principal Motivo Para decir que 10 años Como mínimo Y yo creo que Fue una decisión Acertada Claro Pero También Siempre Casi en todas Las villas San Ardini Y su familia Compraron Tierras de reserva Ah Entiendo Para Usufructo De la comunidad Claro Pero siempre se dijo Desde un principio Ese no es lugar Para lotear Ah ya Ese es lugar Para hacer huertas Como se hizo En Don Bosco Por ejemplo Huertas Pero muchísimos años Apoyado Por una ONG Que en esos años También se estaba Gestando Se estaba fundando Que es Alter Vida Una ONG ambientalista ¿Era para vender O era para consumo En la comunidad? Las dos cosas Era para Si se producía Hortaliza orgánica Para consumo Y Las envías Lo excedente Para la venta Y se llegó a comercializar Interesante Interesante Y la familia La tierra Abundante tierra El primer problema Fue el agua Claro Pero entonces Padir Rubio Ya cuando quedó Cuando Padir San Marino Y fue al Chaco Ya con los Ayorreo Entonces queda Padir Rubio Como la cabeza Del grupo Entonces Él gestiona Urgentemente En diferentes lugares Y con los salesianos De Estados Unidos Consigue Que nos Hagan los pozos Ah Los pozos Artesiano En Don Bosco Y también en Marioso Y ahora Con el tanque Ya Entonces con eso Se solucionó el problema Y decía Siempre la gente se acuerda Padir Rubio Dijo Este es de ustedes Esto es de la comunidad El tanque El pozo Todo el sistema Si ustedes cuidan Van a tener siempre Y ustedes ahora Pueden tener abundante Huerta Y jardines Y plantas Y todo Porque ya tienen agua De calidad Y cantidad suficiente Claro Y en realidad Que eso fue muy importante Porque Ese consejo Esa recomendación Se respetó Y se respeta hasta ahora Pero hubo una comunidad Que es Marioso y ahora Que no cuidaron muy bien Y perdieron La comunidad Se durmió Sobre los laureles Ya Y canguino Manejó No ministró bien Y perdieron Entonces Vamos a seguir hablando Un poco De estas experiencias Lindas Positivas Algunas veces No tan lindas Pero como estamos Escuchando Este es el camino Y este es el trabajo Siempre vamos a encontrar Esto En la Biblia Siempre cuando Encontramos Del pueblo Como decía En las entrevistas Anteriores Que hemos escuchado Al padre Sanardini En ese camino Hacia la tierra prometida Pero se encontraba Por el desierto Y en ese desierto Hubo muchos problemas Entonces volvemos La próxima Con esta Impresionante Y hermosísima Narración Del inicio Y de las cosas Lindas Y también Las cosas Que tuvieron Que ir sorteando Para llegar A lo que actualmente Está viviendo Que es el sufrimiento El sufrimiento Es una sensación Consciente Motivada Por cualquier Condición Del humano Que lo hace Poner en una angustia En un dolor En una tristeza En un desespero Ya sea por causas físicas Causas espirituales Causas emocionales Todo nos lleva A un sufrimiento Son situaciones O personas Que me hacen Perder la paz Me hacen perder La alegría El gozo Y la sensación También de plenitud ¿Por qué Dios permite Tanto sufrimiento? La mayoría De las veces Nosotros tenemos Un concepto Equivocado Erróneo Del origen Del sufrimiento Lo primero Lo primero que nosotros Pensamos Es que Dios Me está castigando Que Dios Me puso este sufrimiento Y sin embargo Jamás Dios Que nos quiere Tanto Que nos ama Estaría jugando Con nosotros Jamás Dios podría Hacer esto Con nosotros O acaso Nosotros Pensamos Que esto Es un juego De Dios Sin embargo Tenemos que entender ¿Qué es entonces El sufrimiento? El sufrimiento Es un encuentro Más bien Con nuestra limitación Pero que por el contrario Dios nos da La energía suficiente Para poder Sobrepasarlo ¿Qué es lo que nos da? Es válido Cuestionar a Dios Cuando nosotros sufrimos Pensamos casi siempre Mal en todo momento Porque siempre Nos enojamos Nosotros Lo primero que hacemos Es con Dios Cuestionamos todo Nosotros pensamos Que Dios Es deshonesto Con nosotros Porque nos hace sufrir Sin embargo Es mejor hablar Con Dios Respetuosamente Antes que alejarse De Dios Si nosotros Estamos enojados Sufriendo O estamos frustrados No importa Lo importante Es entonces Irnos hacia Dios Hacer ese discernimiento Hacer esa escucha Y entonces Esto mismo De escuchar a Dios De entender Qué es lo que Dios Quiere en nuestra vida Puede ayudarnos Para que el dolor Vaya pasando Soy el Padre Víctor Luis Les espero a todos En las redes Facebook Youtube E Instagram Nos vemos Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte